Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna pierde a Omar Campos por fractura y estaría fuera hasta 3 semanas. Ahumado a la falta de buenos resultados en el equipo que ha obtenido en el arranque del torneo clausura 2022, ahora Santos Laguna tendrá que prescindir de su lateral izquierdo Omar Campos, quien ha sido sometido a cirugía por fractura en la mano derecha y estará fuera hasta de 2 a 3 semanas. Al emitir su reporte médico semanal este martes, el club albiverde dio a conocer que Campos sufrió una fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha, así que este mismo martes ha sido sometido a una cirugía en la Ciudad de México. Se detalla que por la magnitud de esta fractura se estima un lapso de recuperación entre 2 y 3 semanas de acuerdo a su evolución, así que podría variar y por lo pronto el técnico Pedro Caixina busca su reemplazo para enfrentar al Necaxa este fin de semana. Además se informó que Ulises Rivas está en proceso de rehabilitación por la lesión grado 1 sufrida en el recto femoral de la pierna izquierda, mientras que Jonathan Díaz sigue un proceso de rehabilitación por la lesión de grado 2 en el semitendinoso derecho. Y hasta aquí el video, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.